Te voy a dormir, a enterrarte bajo el agua, a ahogarte en tierra fría, ocultarte de mi camino. Te voy a quemar, para no saber dónde estás, para que mi espalda no te pueda mirar. Te voy a ignorar, aunque le grites a mi dolor, de velarte todas las noches y no poderte tocar. Esto es morir, solo un poco, cerrar los ojos y aventarte lejos. Esto es morir, solo un poco, amarrarte a mis deseos y tirarte al fuego. Te voy a guardar, en el no sé dónde, junto al no sé cuál, a ella. Y voy a rezar, para que no me extrañes, para que te pueda recordar. Esto es morir, solo un poco, cerrar los ojos y aventarte lejos. Esto es morir, solo un poco, amarrarte a mis deseos y tirarte al fuego. Esto es morir. IYAA Y IYAA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!